NERLY ¿Qué? ¿Vas a jugar bien? Si me hubiera pasado, igual ves y hasta el gol Madre mía, que malotes Uy, 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 uy Mamma mía Qué miedo Mira NERLY y el DALAS Vaya grupo de mierda Quite hijo puta ¡Ya! Mamma mía Eso es que yo soy la hostia pasándola A ver, pero si pone defiende Habrá que defender, ¿no? No sé, me explico Está aquí, está aquí, está aquí, la veo Está aquí, está aquí conmigo Muerto Vale, lo hacemos por él, ¿no? ¡Oh! ¡Uy! Pita hijo puta Madre mía ¡Corre! ¡Qué calidad, qué calidad! ¡ARMISTICIO! Ya Ahora te lo hago así Ahora lo hago así Y ya está, y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Nada, va este Más tarde Olé Cuidado, ¿eh? Nene, que igual nos dan... ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡No! ¡Vamooos! Me ha quedado cosas Chuta A ver, tú lo haces Eso Más del gol Uno, derribado Sabes que en el FIFA 28 Más te voy a aprender a regatear, ¿no? Más te voy a aprender a regatear, ¿no? Más te voy a aprender a regatear, ¿no? Porque no sabemos que más me da aprender un poco más... Un poco menos ¡Joder! ¡Arribuc! ¿Qué os que le he dado? Si esto no es penalti... ¿Has tocado así? ¡Cafe, cafe, cafe, cafe! ¡Así! ¡Bailar! ¡Más que ya es un toma! ¡Ah, bueno! ¡Pero qué hacéis! Mira, Nelly Nelly, míralo aquí que no lo vas a ver más Que está aquí, está aquí Y ahora como... Joder, ¿cómo se marca? Y se fue a bailar Eso es normal Mira Mira ¡Me cago en la puta! ¡Que revienta a cuatro! ¡Pero vaya mierda, esto te ha hecho, eh! También te lo digo Sí, 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 pues todo lo hemos ganado Nosotros también se hemos jugado en el primer toque, eh Mira Vaya... 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 ¡Revíble! ¡Me revé! ¡Ya estás, muerto, muerto! ¿Dónde estás? ¡Me muero, atrás! Toma ¡Chuta tú! ¡Oh! ¡Qué golazo tú! ¡Hijo de puta! ¡Qué bueno! ¡Qué cabrón! ¿Cómo te lo has jugado ahí? ¡Ya estás, muerto! Corre, revé, ¿ves? Los pies por la espalda ¡Sí! ¡Muerto! ¡Hijo de puta! Vale, otro paso al suelo Vale, vale, vale Pero uno que está aquí ¡Ya está, muerto! ¡Qué buena, qué buena, coño! ¡Pipam! Hay que hacer eso Atleta este, eh ¿Devuelve? No Es mía ¡Cáeros todos, hijos de puta! Voy a hacer lo demás, a ver si me sale, eh ¡Ya! ¡Vamos! Está ahí abajo No puede ser, no puede ser, tronco ¡Muerto! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vale! ¡Ostias! No está fuera del juego, eh ¡Centra! Pero mira al lado a este ¡Medio! ¡Ya! Pues ya estaría ¿Cuánto un chiste? Nada, da igual ¡Da igual! ¡Da igual! Por otro día me dicen Se le saca el pene Te va a hacer un truco de magia Lo saco Me dicen ¿Lo ves? ¡Ahora, wey! ¡Ya! 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 ¡Calla! ¡Ya! 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 Que no me da tiempo Y esta, esta, esta Te lo juro que vamos a hacer unas quals Que llamamos Erutus Clan Erutus Clan ¿Ves? ¿Cómo? Es nuestro himno Estos igual son buenos, eh Que va Ya A ver, los que pillan equipos así Suelen ser potentes Los otros Pillan equipos de mierda Y sorprendan Ya Buah Voy a dar la vuelta Me he cargado uno Me he cargado uno con la bomba ¡Mierda! Vale ¡Toma! Madre mía, que me ha quedado eso, ¿no? Muerto Te doblo Toma 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 ¡Ya! ¡Métele! Madre mía Madre mía Madre mía Mierda, me ha tirado la bomba He morido He morido ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Que no me puedo mover! Coño, ahí ¡Corre! ¡Que te va! 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 ¡Cállate! ¡Me voy nerviosa! ¡Que te va! ¡Que te va! ¡Ay! ¿Ese es el que tiraba ese? ¿En el suelo? ¿Que hace ese? ¡Brrrr! ¡Joder! 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 ¡Que está aquí! ¡Joder! ¡Joder! ¡Mira mi cuchillo! ¡Joder! ¡Buena! 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 ¡Si! ¡Lo he tirado ahí con random! ¡Te iba a decir! ¡Que eso cuando explota! ¡Esta! ¡Lo he tirado ahí con random! ¡Ahí va! ¡Chuta! ¡Bue! ¡Aquí! 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 ¡No vaya! ¡No! ¡Si! ¡Mira mi! ¡Mira mi! ¡Está jodido! ¡Está jodido! ¡Ya esta! ¡Está! 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 ¡Hola! ¡Muenas tardes! ¡No hombre! ¡Que buena! ¡Que. Muerto! ¡Buena! 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 Una escopeta de mierda Vale, ahí tengo un filmar A ver, por aquí no vienen No vayas a por ellos Vale, están los tres aquí, delante mío Vale, vamos a por ellos Me quiere herir, me quiere herir Matadlo Muerto 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 Qué buena Toma por culo ¿Hola? Mira Sí, te veo Qué guapa, ¿no? Muerto 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 Qué buena Qué buena Ni me enteras Donde coño estaba Es que es comía la paga de todas Coño Vale, que chen Varela Varela Enfrente, enfrente, enfrente Arriba En las arribas En las arribas Toma, toma por culo Muerto, muerto, muerto Vaya, también Madre mía Es lo mejor que me senta la puta Con chatani Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Vale, la ha petado mi cuchillo La ha petado mi cuchillo Una menos Queda uno Aquí, aquí, aquí De atrás, aquí De atrás A dar la vuelta El hijo puta Vaya, que haya ido por ahí Aquí, es ahí Donde me ha matado No le he matado Ah, joder Cúbre el día a tiempo Cúbre el día a tiempo Vale, buena Buena, buena, buena Gracias Normal Tío Así Más cosas Me necesitar Un día de estos No, este Joder No, no, no Te voy a joder a ti Te voy a joder a ti Te voy a joder a ti Estás detrás Joder, joder Uy Ay 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 Cuida que te caes Cuidao Que café de mierda eres Tío Por atrás, por atrás Oh, mierda Que no he pillado He pillado Así Me ha matado Uno muerto Dos muertos Tras aquí Tras aquí Tres muertos Bueno, ¿qué? Espérate a curar del todo Ahora, ¿ves? ¿Ves? Corre Solo queda ese ¿Pero te es ahí? Que lo maté también Pues venga Ya lo maté a todos Mira Mando el trofeo ¿Cuántos multitud? ¿Quiere ser el grande ese? ¿Quiere ser el grande? Pues verle Comprando ya Madre mía Madre mía Madre mía Esto es hola, ¿eh? Estás tan tonto Es que es más tonto Gol, gol, gol Bueno, 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 bueno Pues te voy ¡Oh! ¡Ay, que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Bebé! ¿Dónde? Aquí, aquí Míale ¿Qué haces tú? Buenas tardes A la uno menos ¡Vamos! ¡Ah!